Roberto Martínez y Pepe Madero confirman romance, tenemos años de relación, wow, muy emotivo y emocionante y aunque fue sorpresivo para algunos, la mayoría ya sospechaba la noticia y señalan que era un secreto a voces la relación, sobre todo porque la química traspasaba la pantalla y cuando aparecían juntos a cuadro con el pretexto de realizar un podcast y entrevistas, ambos se miraban con ojos de amor que derretían la pantalla y sus miles de fanáticos se daban cuenta que entre ellos había algo más que amistad y en realidad sostenían un torrido romance gay. Y es que luego de años de especulaciones, finalmente hoy el youtuber Roberto Martínez, con millones de seguidores en redes sociales y el cantante Pepe Madero, con millones de discos vendidos, confirmaron lo que muchos suponían y es su torrido y pasional romance, el cual vivirán con amor y locura sin importarles el que dirán y del cual disfrutarán sin temor a ser juzgados, por lo que se esperan otros 100 episodios donde Roberto entreviste a Pepe Madero, debido a que en el pasado el cantante llegó a ser entrevistado en más de 100 ocasiones por el hombre que ahora grita con orgullo es el amor de su vida. Fue hace años cuando desde la primera entrevista que Roberto le hizo a José Madero se notaba una química increíble, una especie de secreto en la montaña pero en el mundo de los podcasts y los rumores incrementaban aún más, cuando sorpresivamente el cantante era invitado de lujo al programa de Roberto literalmente cada semana, donde episodio tras episodio la pareja de tortoritos demostraba cada vez más su amor, tal vez de forma inconsciente y donde lejos de disimular cada vez iban reflejando más la pasión que sentían el uno por el otro e incluso las miradas picaronas y penetrantes eran más fuertes y no podían ocultar la química que había entre ellos. Con Roberto y Pepe pasa algo muy bonito y es que son tan el uno para el otro que conforme pasa el tiempo lejos de que su amor y pasión disminuya cada vez se va incrementando más y más y quienes los conocemos sabemos que día a día se enamoran más en vez de, como sucede con la mayoría de parejas, ir perdiendo interés y pasión. Eso se reflejaba en cada entrevista que grababan juntos. En primer lugar, era más que obvio que Roberto sentía una gran fascinación por Pepe porque lo invitaba cada cinco días a su programa. En segundo, lejos de disimular cada vez más el amor entre ellos era más evidente, algo que sucedía en la vida real, ya que desde el primer podcast que grabaron juntos, ellos se enamoraron y hoy, cuatro años después, siguen siendo los tortolitos emocionados como el primer día, con la diferencia de que ya no ocultarán su amor con palabras, porque con miradas y con la voz era evidente que gritaban su amor, pero ahora lo dirán abiertamente sin temor a nada, además de que por supuesto ya todos habían notado su química gay que los hacía desfallecer de amor en cada video, comentó Tommy Angelo, un amigo de la pareja. El testigo menciona que de forma sorpresiva el próximo video de Roberto será grabando su boda con Pepe, ya que señala se casaron este fin de semana en Puerto Vallarta, Jalisco, el paraíso gay de México. No sé si se vayan a enojar mis amiguis por echarles a perder la exclusiva, pero ellos ya se casaron y por supuesto estrenarán su boda en el canal de Roberto, ya es oficial que el próximo video será el de su enlace, así gritarán y confirmarán su amor y nunca más se ocultarán, lo malo es que ya no veremos a Pepe Madero cuatro veces al mes en el canal de Roberto Martínez, sino que ahora lo veremos a diario, ya que incluso planea cambiarle el nombre de su canal por el de Pepe Robert, en alusión a una fusión de los nombres de ambos, que serán una feliz pareja declarada de ahora en adelante y crearán más videos y música juntos.